¿Qué es la Corte Suprema? La verdad que han pasado ya casi 10 meses y todavía no nos informan absolutamente nada de cuándo van a pagar y eso a nosotros la verdad que nos tiene muy complicado, por eso acudimos a la justicia, la NFB amenazó con desafiliarnos y felizmente este fallo confirma que estamos un poco libres en ese sentido, pero lo central y lo más importante es que nos podamos sentar a conversar y llegar a un acuerdo lo más pronto posible, o sea, esto no le hace bien a ninguna de las partes ni al fútbol chileno, o sea, que se incumplan cosas que están en el reglamento y con un equipo se actúe de una manera y con otro equipo se actúe de otra manera, la verdad que para nosotros nos encontramos tremendamente injustos, así que esperemos que se resuelva pronto y se pague lo que se tiene que pagar, que es lo justo. Sí, 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 se marca un precedente, pero la verdad que más allá de eso, que como te digo, no es el afán de nosotros estar demandando ni nada, la verdad que queremos estar lo más lejos de eso y lo más cerca del fútbol, pero las circunstancias nos obligaron a hacerlo, es nuestro dinero, es lo justo y tenemos que tomar estas acciones y si hay que tomar otras, tendremos que tomar otras, pero nos tienen que pagar, eso es lo justo, eso es solamente lo único que estamos pidiendo.